Aquí, al final de Cuyagua, acampaba yo en el año 73. Esto estaba lleno de cocoteros. Había que pasar entre ellos con los carros. La playa era una belleza, porque tenía coco por demás, pescado por abundancia, agua como arroz. Tuve 12 hijos, playero. Y era otro tiempo. Bueno, una plaga acabó con los cocoteros. La inseguridad alejó a la gente. ¿Qué pasó aquí en Cuyagua para que la visita volviera? Eso es lo que yo te quiero contar. Valen de Viajes es una presentación de Polar Pilsen, Vanisco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Decido ir al pueblo de Cuyagua para que su gente me cuente cómo rescataron su playa. Creo que en el 2015, por ahí, se estaban perdiendo los chores en la playa. Las cholas de la gente. Entonces, nosotros teníamos una sospecha, que era esa excursión. Bájense todo, que nosotros lo vamos a revisar. Tenía seis chores puestos. Cuando revisamos, estaban como 20 paredes de cholas. Nosotros tenemos que ayudar al turismo, por lo menos la seguridad. Hicimos la alcabala. Buenas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Qué bien. Estamos cobrando cinco dólares para la limpieza, vigilancia y se está remodelando la playa. Bueno, aquí a Campa, seguro, sin rollo. Seguro, seguro, sin rollo. Todo bien. Le regalo a este paraíso, Cuyagua paraíso divino. Aquí está la bolsita, el ticket, para que cuando vuelvas a pasar, no te vuelvan a cobrar. Enceñas tu tiquecito, la bolsita para lavar seguro. Miren el ticket y todo, para que no te cobren más otra vez. Gracias, Herminia. Lo felicito. Chao. ¿Y esa historia de que al que robaba a ustedes lo coñaseaban? Eso empezó porque la señora Encarnación tenía varios patos. Entonces los machitos pasaban mandados y se llevaban los patos y los mataban. Hicieron ese emblema, el que mate un pato será coñaseado. Y después le pusimos ese eloga a la gente, mira, el que robe será coñaseado. Porque nosotros tenemos que brindarles la seguridad al turismo. Que nosotros vivimos aquí en Cuyagua del turismo. En las noches, los ves haciendo su ronda. Aquí vamos a ir con la ronda de seguridad. Ajá, ustedes van caminando por todo esto toda la noche. Sí, toda la noche hacemos varios recorridos a la playa. Cuando nos ven, saben que somos la seguridad. Por la chaqueta, ven. Aquí está, fíjense, seguridad. Ellos se pasan en esto toda la noche, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. La gente de Cuyagua forma a sus niños, se organiza y emprende para atender a la visita. Saben que viven del turismo y la pesca. Estamos incentivando a que los niños indaguen y se enamoren del ambiente para que ellos sean quienes cuiden el ambiente. Nosotros como educadores, desde temprana edad, los enseñamos de esa manera. Amblema es un programa que llegó a nuestra institución y ellos son los encargados de ayudarnos a esas estrategias para que le demos a los niños para ser impulsados a que se mejore esa calidad educativa aquí. Y nos enfocamos en el ambiente, en el ambiente de la lectura y la matemática. Todos los días todos leemos. ¿Por qué tú quieres que lean? Porque de esa manera van a mejorar su léxico y van a mejorar su aprendizaje. Es decir que estos niñitos van a garantizar la salud de Cuyagua para siempre, para que continúe siendo un gran espacio para el turismo. Claro, por supuesto que sí. Y aquí estamos nosotros para ayudarlos. Ustedes están viendo estos bombones, este crunch, estos otros bombones que están por aquí. Yo hago todo mi producto aquí en el pueblo Cuyagua, creado aquí, nacido aquí. Y aquí todavía estoy en mi querido pueblo bello. Vamos a probar el bombón de mandarina. Pula mandarina, miren como cayó la mandarina aquí. ¿Dónde vendes tú tus productos? Aquí mismo, aquí mismo. Yo no iba a la playa, aquí en el pueblo a mí. ¿Aquí en la puerta de tu casa? Aquí en la puerta de tu casa. Miren, están en la puerta de su casa que aquí van a ver cómo nos conseguimos a Tibisay en la puerta de su casa con su mesita afuera que le sacamos para que se vieran. A mí me dijeron que había una señora chepa que hacía besitos de coco. Y estos son tus besitos de coco. Ajá, ¿tú no me vas a hablar? Bueno, chepa no me va a hablar, pero ¿me vas a dar besitos de coco? Dale chepa, saluda a tu pueblo. Bueno, muchas gracias, chepa. De verdad. Ok, adiós. Madre e hijo, Mari y Remy, ¿por qué crean ustedes una fundación Niño Cuyagua? Bueno, Valentina, esta fundación la creamos en nombre de mi papá, Adolfo Requena, mejor conocido como Niño Cuyagua. Él era un hombre demasiado bueno que le ayudaba a cualquier tipo de persona que se le acercaba, él le prestaba el apoyo. Él era la ambulancia, él era que le daba los remedios a los muchachos, casi parecía a usted a Gregorio. Todos los diciembre le hacemos la fiesta a los niños, tenemos regalos, Santa Claus. Principalmente para los niños. Para los niños. Yo me siento como la propia percusia, al lado tuyo que te has puesto elegantísima para recibirnos aquí, bajo tu almendrón que se convirtió en un paraguas. Bueno, aquí tenemos el arroz con coco. Es un plato típico de aquí de Cuyagua. Yo agarro el arroz, que aquí está lo humido, lo hago como arroz normal. El coco, lo licúo, lo cuelo, le saco la leche y después cuando ya el arroz está blandito, le echo la leche y el papelón. Claro, el papelón es lo que le da ese color. Le da el color, sí. Arroz con coco de Cuyagua que hace EW. Está bien bueno. Bien bueno. El secreto del arroz con coco de Cuyagua es jengibre. ¿Quién fabrica los tambores de Cuyagua? El popular caraota. ¿Cuándo te empezaron a decir a ti caraota? Yo estaba pequeñito, me llevo para Caracas y cuando me regreso de Caracas, como a los siete años, hay un señor llamado López que cuando me dice, yo te pongo a hacer una caraota. Yo fui y se lo dije a mi mamá y mi mamá, bueno, me bautizó porque se puso brava. Y eres caraota. El fabricante de tambores. Dije que a los niños por lo menos había que dejarle algo. Algo hay que dejarle a los niños. Me puse a hacerle los tamborcitos para entregarle el primero de diciembre. Pero el año pasó entre 16 y este año voy para 30. Normalmente este es el tallo del árbol del aguacate. Ellos mayormente vienen así porque a las hormigas se les comen el centro y entonces uno aprovecha porque ya están trabajados. ¿Los niños están contentos con sus tambores? Bastante. O sea que este sea, que los tambores sean tu legado. Será. Que digan los tambores de caraota. Cuando yo veo cacao, chocolate, no aguanto dos pedidas y me tengo que parar. Hacemos la materia prima para los chocolateros. Como la manteca de cacao, el polvo de cacao. Tres cascarillas. Ah, mira. Este es el polvo de cacao. Y esta es la cascarilla, pero una cascarilla bien molida, ¿no? Pasta de cacao. Con esto es que hacen chocolate. El chocolate. Esto ya sí es chocolate. Ya se puede comer con... Ya se puede comer con... No, trisurfing. Ah, pero claro, si aquí se surfea. A mí me dijeron que tú habías inventado una máquina. Yo quiero ver esas máquinas. Bueno, vamos al sitio y las vemos. Esto se llama bombo de leña. ¿Por qué bombo de leña? Porque este cacao es tostado con leña. O sea, tiene el ahumado y más el ahumado. Viene siendo un sabor muy diferente a cualquier producto que hagan por aquí. Esta es una descascarilladora. Vengo a que veas, Brani. ¿Y esta aspiradora la usas? Para que lancen el aire. Y con el aire es que impulsa la cascarilla y la separa del grano. No te creas. Sí. Aquí se muele. Aquí se muele. Este rayo que está aquí es para rallar yuca porque también hago cazabe. Aquí rayo es yuca y rayo coco para extraer la manteca del coco. Con el cacao, bueno, hacemos el chocolate, hacemos pasta de cacao. ¿Esto es chocolate? Sí, este es chocolate. Vamos a probar y no le metemos más el dedo. Pero qué bueno. Tú eres un tipo ingenioso y ordenado. Qué maravilla. Yo te felicito. Bueno, estamos agradecidos. Ahora nos vamos a la playa a ver si es verdad que todo cambió. ¿Cuánta gente está acampando aquí hoy? Somos como 20. ¿En serio? Más o menos. ¿Y ustedes siempre vienen a acampar para acá? Tal cual. ¿Se sienten seguros? Sí, en realidad sí, muy seguros. ¿Y aquí qué están preparando los señores encargados de la parrilla? Sí. Una puntica. Mira pues. Y la que viene allá. ¿Siempre vienen? Sí. Vamos a ver. ¿A ti te gusta acampar? Sí. Te bañes bastante en el mar. Y también en el guío. Sí. Que está allá. ¿Les gusta acampar aquí? Sí. Tú, que es la primera vez que te traen a acampar, ¿te sientes seguro aquí acampando? Sí. Me siento bastante seguro. Y tengo buenas referencias del lugar. Me dijeron, aquí puedes dejar tu teléfono aquí, puedes dejar tus cosas aquí y sabes que no va a suceder absolutamente nada. Aquí es un lugar seguro. Y qué bonito que sea nuestra Venezuela. Así es. Toda la familia y aquí acampando con el mar enfrente y el cielo allá arriba. Más nada. Esto fue un sitio que yo fundé para el ambiente. ¿Y cuántas matas has sembrado tú ahí? Bueno, sembré 380 con el señor Paracoto, que en paz descanse. Yo aprovecho cuando hay gente y salgo a regar los cocos para que ellos vean. Entonces, eso de alguna manera cambia algo en ellos. En un momento veo a esas personas que estuvieron cerca echándole agua a la mata de coco. Ahí está. Miren, yo les voy a decir, cuando yo venía por acá hace 50 años, esto era puro cocotero que tú prácticamente ni veías la playa de la cantidad. Tenías que pasar por entre los cocoteros con los carros. Yo me di cuenta, pues, hace tiempo y saqué una hipótesis, un cálculo y me adelanté con esto. Yo a esto le llamo el arca de los cocos. El arca de los cocos. Mírenlo, mírenlo. Me parece buenísimo. Siempre habrá cocos en Cuyagua. Cuyagua es como la cuna del sur en Venezuela, ¿verdad? En las playas. Sí, sí. Es una de las playas más emblemáticas que tiene Venezuela a nivel de sur. Yo soy ya cuyagüero nacionalizado, puesto que ya tengo ya casi 40 años que vengo acá a Cuyagua y, bueno, actualmente estoy residiendo acá. ¿Por qué quisieron ustedes hacer la escuela? ¿Qué beneficios tiene la escuela para Cuyagua? Nosotros creamos esto para entrenarlos físicamente, incentivarlos en el deporte como tal, y en el sur, que queremos que crezca en Venezuela, que ya es un deporte olímpico. Y, bueno, fíjate, ya de uno de estos mismos chamos de aquí, ya tenemos dos que son selección nacional. ¿Ah, sí? Ya dos han ido a un mundial junior representando a Venezuela y tuvieron un tremendo papel. ¿Qué significó para ti que se abriera la escuela aquí, Jesús? Fue un paso adelante para nosotros y, gracias a ella, he tenido la experiencia de viajar a otros países, gracias a mi esfuerzo también, y he conocido otras playas aquí en Venezuela. ¿Qué edad tenías tú cuando empezaste a surfiar? Yo comencé a surfiar desde los 7 años. ¿Qué edad tienes ahorita? Ahorita tengo 15 años. ¿Qué dicen tu papá y tu mamá? Ellos siempre me apoyan en todo, pues tengo ese apoyo, gracias a Dios, de ellos. ¿Cómo te sientes tú cada vez que te montas en una ola? Bueno, más que todo la conexión con la naturaleza, el mar, ya ese es como un don. Aquí en el rancho de Coto almorzamos apenas llegamos. Fíjense. Lindísimo, con sus tolditos hechos de bambú, sus lamparitas de cesta. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí con su rancho de Coto? Tenemos aproximadamente como dos años. La especialidad de rancho de Coto es la parrilla maritierra. Miren, les voy a decir una cosa. Si piden la parrilla maritierra, tienes que ser un dragón. Ustedes la pidieron. ¿Pudieron con esa parrilla maritierra, Edward? Demasiado. Comen tres y quedan hasta cuatro, pueden comer. Buenísima, ¿no? Buena, bueno, la recomendamos. Y aquí tenemos unos comensales en el rancho de Coto. ¿Qué tal comieron? Divino, divino. Buenísimo. O sea, todo riquísimo. La papita estaba crujiente, el pataconcito estaba crujiente, pero ya nos los acabamos todos. No, ya veo, ya veo. Ahí no quedó, pero para nadie, ¿no? No, no. No, bueno, hubiera llegado un poquito antes la vez con él. Y hubiera podido compartir. Y hubiese hecho un reto. Alfredo, ¿todas estas cosas que tú haces por aquí son con productos de aquí de Cuyagua? Sí, totalmente naturales de aquí de Cuyagua. Y las hacemos con esa propiedad justamente por lo natural. Nos aseguramos que sea lo más natural posible para que desgusten de algo con toda propiedad de aquí. ¿Qué tienen estas barras energéticas? Las barras energéticas tienen el nick del cacao. Dulce cacao Cuyagua. Por ahí te busco. Te felicito. Gracias. Y aquí en el río de Cuyagua, miren cómo gozan los niñitos haciendo kayak. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Cuyagua. Bienvenida Valentina. Estamos aquí con Cuyax. Yo digo que llevan esto por dentro, lo que es la parte del mar, del río. Y cuando evidentemente los niños están en su vientre de las madres, eso fluye tranquilamente cuando uno menos se lo imagina. Aquí hay niños que lo han traído. Yo trabajo con niños especiales con fobia al agua y me lo han traído. Y los padres, conjuntamente con psicólogos, se niegan a que ellos van a poder remar. Y les hemos dado la gran satisfacción de que han remado y adicional a eso, son ya prácticamente parte del equipo de Cuyagua. Pues ahora aquí la gente acampa feliz y además con toda la tecnología. ¡Hola! Oye, pero ¿qué es lo que tú tienes aquí? ¿Esta es qué? ¿Tu planta eléctrica? La planta eléctrica. Ajá. ¿Y esto? Sistema de respaldo de energía para las luces de noche. ¿Qué te parece a ti acampar en Cuyagua? Lo máximo, lo máximo. ¿Tú tienes el propio equipamiento de carpa, no? Sí, más o menos, poquito a poco. ¿Y tú qué te toca hacer a ti cuando estés acampando? Yo descanso. ¿Tú te sientes segura acampando en Cuyagua? Sí, claro. Siempre venimos, cada 15 días estamos aquí. ¿Absolutamente segura y feliz aquí? Sí, sí, es otra cosa. Yo me quiero sentir como cuando tenía 19 años, así que mi amiga Elena me trajo esta carpita y tenemos un chinchorro donde ella va a dormir y los varones van a dormir ¿dónde? ¿Vas a acampar conmigo? ¡No! ¿Y tú vas a acampar conmigo? ¡No! ¿Dónde van a dormir los varones? ¡Qué, la posada! Ok, aquí estoy yo, inflando mi colchón. Espera que lo termine de inflar y cuando lo termine de inflar se los enseño. Inflé mi colchón y aquí está mi amiga Elena que vamos a acampar las dos. ¡Yes! Ella dormía en chinchorro. Lo inflamos. Esta es la carpita que me trajo Elena. Nosotros tenemos un campamento tipo sencillo, un chinchorro, una silla y una carpa. Están las niñas sencillas. Aquí ya estoy instaladita en mi carpa. Miren mi cojincito que me traje. Me encanta, estoy fascinada. Este, ya les contaré cómo fue la noche. Ahorita ya son como las 10 y media de la noche. Yo siempre me acosté súper temprano. Si me pasan con percance en la noche también les cuento. Miren este regalo de amanecer en la carpa. Estamos listas para meternos en el mar. Nos levantamos las dos. Miren, no hay nadie por todo esto. Miren. Créeme que este es el mejor baño del día. Porque el agua está calientica, el mar está tranquilo, lo tienes para ti sola, nadie te interrumpe. Aquí no hay pero es que ni nadie. Miren. Y por fin llegó la hora de desayunar y miren qué empanadas tan resueltas aquí en Sancudo. Cazón con tajada. Eduard. Cazón. El cazón. Elena. Cazón con tajada. ¿Cómo te llamaste? Isnardi. Isnardi Hills, o la hija del señor Sancudo, el dueño de este local. Lamentablemente él falleció. Pero bueno, aquí estamos, haciendo historia. Justo aquí, frente a la playa, miren, chévere, el propio sitio de las empanadas. Maximiliano, ¿siempre es mejor el de madera para salir para altamar? Sí, porque es más seguro. Si se llena de agua no se hunde, es una maravilla. ¿Ah, sí? La fibra se hunde. ¿Cómo es vivir aquí, entre el río y el mar? Una magia. Sí. Es mágico. Porque tú eres tan pescadora como Maximiliano. Claro que sí. Pescadoras mujeres. Sí, señor. Desde allí nació esto, desde la pesca. Ajá. Esto es atún empotado, dando una alternabilidad de lo que es el proceso de cerrar un poco el tema de las cadenas de los fríos. Entonces empotamos un atúncito. Claro, porque aquí ustedes no pueden tener nevera. Exacto. No te puedo creer que estos son anchoas. Anchoas. Miren esto. Anchoas venezolanas metidas en su frasco. Ustedes pueden hacer sus pizzas con estas anchoas que produce Doris aquí en Cuyagua. Vives entre el mar y el río de Cuyagua. Eres pescadora y además haces todos estos productos. Y procesadora, sí, sí. ¿Y cómo te va con Maximiliano? Muy bien. Ese fue mi maestro en la pesca. Mira, qué chévere. Esto es un... Palangre. Se llama Long Line. Acá se ponen los catacos vivos. Y estos son los snaps que son para ponerlos en este carretón, que es una línea libre. ¿Cuántos anzuelos hay acá? Aquí hay 100. Aquí abajo hay 100 más. Y aquí hay 100 más. Hay 300 anzuelos. ¿Y esto no se enreda? Para nada. Eso tiene orden. Miren el tamaño de este anzuelo. El grueso de este nylon. Y cada uno de estos anzuelos está amarrado con esta perfección. Todo eso lo hago yo artesanalmente. ¿Uno por uno? Uno por uno. Y lo amarro ahí y también lo amarro acá en el esna. O sea, tú eres un pescador. Sí, yo pesco en altura, mar afuera. Tú eres un armador. Armador capitán. Esa es mi profesión. ¿Y eso tú lo estudiaste? No, lo aprendí acá en Cuyagua. ¿Tú eres feliz siendo pescador? 100%. ¿Siempre pesca? Sí, todos los días. Qué chévere. Pues vamos a pescar trolleando aquí con mi amigo Max. Tenía años que no te veía. Esta es la estrategia para salir. Una vaina más loca. Venimos del río y van empujando el peñero para meternos en el mar. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Se monta aquí nuestro pescador estrella. ¡Vamos, pez! Y lo logramos. Aquí vamos a la pesca, lo que más me gusta en la vida. Vamos a ver cómo nos trata ese mar hoy. Y aquí llegamos a la playita de Juan Andrés. Es una lindura. Aquí no se puede acampar, Elena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se puede venir, pero tienes que sacar un peñero con un pescador acá para que te cuide. ¿Y tú tienes hijos? Sí, tengo tres hijas. Una vive en Maracalde, que se llama Diana. Otra vive en Colombia, que se llama Alejandra. Y otra vive en Inglaterra, que se llama Emma. Nos fuimos cuando estábamos a dos horas, apague el motor, echamos las redes. Y cuando fuimos a prender el motor en la mañana, no prendió. Se descargó la batería. Recogimos la malla a mano. Y después hice una vela. Y me vine con el viento. Y aparecí en el palito al día siguiente. En serio. Pero llegamos a la orilla. Nos salvamos. ¿Y es que no, dos días? Dos días. Y esa luna, así, de repente. Me cayó del fondo, de verdad. La madre, no sé qué era eso, pero era chica. ¿Dale? Y la luna, lo vea. Yo creía que era un palito. No era un palito. Marita, pesqué. No puede, no puede. Yo fue perfecto. Oh, Dios, que me ayuden. ¡Ay, Dios mío! Móntalo, móntalo. Dale, dale, dale. Para mí, otro loco. ¡Vale! ¡Directo de la casa! ¡Pesqué! ¡Yo pesqué! ¿Qué es esto? Eso se llama iguana. Es buenísimo. Carne blanca. ¡Un iguano pesqué! La vamos a devolver al mar. Porque, bueno, es chiquitica. Merece seguir viviendo un poco más. ¡Aló, palo! ¡Ay, qué vuelo buena! ¡Bien! El bote volvió a su casa. Después de una pesca feliz. Volvemos al pueblo porque nos convidaron a una fiesta. Todo pueblo venezolano tiene su iglesia. Vamos a conocer la iglesia de Cuyagua, dedicada a la Inmaculada Concepción. Vamos para adentro. El primero que tienen aquí es a José Gregorio. Y del lado de acá, a la Inmaculada Concepción. Oye, qué sencillez. Además, tienen todos los bancos recogidos. Vuelve a estar aquí José Gregorio. Sí que me gusta este altar. ¡Qué capillita tan bonita! Y miren la cúpula. Y miren la cúpula. Es de 1907. Pequeñita, limpia, sencilla. Como le gustan las cosas al Señor. Los ojitos me lucían, los ojitos me lucían pareciendo para parar. Pareciendo para parar en los ojitos me lucían. Venezuela tiene que ser un país para acampar. Ojalá que el trabajo en equipo de la comunidad de Cuyagua sirva de ejemplo para tantos pueblos en la costa venezolana que tendrían que ser paraíso de campistas, de quienes amamos la naturaleza. Venezuela, un país para acampar. 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 Venezuela, un país para acampar.